Este fin de semana Tomarás de mi libro Lo que más te provoque Para hacerte vibrar Este fin de semana De mi cielo prohibido No podrás escapar de ti Sin dejar de pecar Este fin de semana Probarás mi cariño Y después del domingo Me dirás si te vas Tu traerás la belleza De tu vida temprana Yo la vieja experiencia De mil noches pasadas Será una entrega a muerte De cuerpo a cuerpo y alma Más no vaya a extrañarte Si la piel no reclama A salir como amantes A la fin de semana Tú traerás la belleza De tu vida temprana Yo la vieja experiencia De mil noches pasadas Será una entrega a muerte De cuerpo a cuerpo y alma Más no vaya a extrañarte Más no vaya a extrañarte Si la piel no reclamo A salir como amantes A salir como amantes Cada fin de semana Cada fin de semana Más no vaya a extrañarte 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 Más no vaya a extrañarte